Verás desiertos eternos una vez más En el vacío misterios vas a soñar Y es en la lluvia de vos es donde vas a viajar Hasta un silencio de ideas que al fin te recibirá Descansar de palabras Desandar las distancias Desandar las distancias Desandar las distancias Paciencia para esperar Y cuando tengas que andar más veloz Ya lo sabrás La voz del cuerpo dirá que el placer es un hogar Habitar nuestra casa Abrazar la mirada Verás jardín Y en la marea del tiempo real Vas a bailar